Si tienes amor pendiente, debes estar en el día Y hay igual que el malo siente y ese no consiente en nada Y hay igual que el malo siente y ese no consiente en nada Ahí está, ahí quedó el ausente Vamos a ver, vamos a mandar un saludo por acá Para Felicitas García Rubio, Proilán Carrillo, Luisa García Rubio Sus hijos y Daniel García Mejía con la canción Corazón de Texas A ver si saben por ahí la canción Corazón de Texas No, mi banda se la sabe de todas Vamos a mandarle un fuerte aplauso a la banda Híjole, cómo está la gente de apagar aquí en Uripitío Vamos a ver cómo se prende la gente el día de hoy Ahí está, vamos a ver quién grita más fuerte Si los hombres o las mujeres Mi banda aguanteme tantito y chingase un 24 que le acabo de mandar Ahí está, vamos a ver quién grita más fuerte A ver dónde está el grito de las mujeres Híjole, a mí se me hace que aquí le van a la América A ver dónde está el chiflido de los hombres Híjole, aquí gritan más fuerte los hombres A ver que levanten la mano los hombres Que se vinieron sin bañar el día de hoy Ahí está Un saludo para toda la gente de Uripitío Me da mucho gusto trabajar el día de hoy aquí con ustedes Pues es primera vez que vengo por acá a Michoacán Bueno, ya andamos por acá Vamos a ver ¿Dónde está la gente que le va a la América? Arriba de Cruz Azul Híjole, a mí se me hace que aquí le van a los pumbas Ahí está la gente que le va a la chiva rayada del Guadalajara Ahí está Vamos a ver Vamos haciendo una ola Vamos a ver Vamos a empezar desde acá A ver, vamos a hacer una ola de este lado Y vamos a terminar hasta este lado Vamos a ver cómo se prende la gente el día de hoy Y pasamos con la ola ahí por donde está la banda Vámonos A la una A las dos Y a las tres Ahí va la ola Vamos a empezar por este lado Vámonos A el señor de los garbanzos Suelta a los garbanzos Por favor Y vamos a hacer la ola Oye, ¿sabes que ya se quiere comer los dedos con todo el garbanzo? Yo sé que están bien a toda madre con chilita y limón Vámonos A la una A las dos Y a las tres Vámonos A mí se me hace que los de este lado le van a ganar A ver un grito a los de este lado A ver un grito a los de este lado Chil una bulla A los de este lado Ahorita voy a ver lo que se siente A ver un grito a los de este lado Una bulla A los de este lado Espérenme un tantito Dije bulla No ha oído Híjole Si estuvieramos cerquita de los coyotes Le caen que le corren ¿Cómo estamos con el toro por ahí? ¿Cómo estamos con el toro por ahí, Beto Caballero? ¿Ya estamos con el toro? ¿O le seguimos? ¿Ya estamos con el toro? ¿Qué es esto? Porque preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la ciudad viajabas con rumbo de la bocana Te vieron cuando pasabas por el sal Campa miércola y Nueva Italia Amigos de Michoana Señores Ya me sueño acariciando esa Clarita Morena Clarita Morena Ahora para niña Búscate La Cámbara Ipernale Pascua Buñez Cante También Arode Ares Ares A ver si no voy a encontrarte A 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 ¡Gracias! El señor ganadero está indicando que el toro va otra vez adentro del cajón. Así que vamos a... Pero bueno, sí muchachos, ahí lo que teníamos en puerta porque estaba el patrón pidiendo el sauce y la pan. Hay varias canciones, pero aunque ustedes tengan por ahí ya, ya apuesto, lo va a escuchar esta gente tan chula que tengo aquí. ¡No me pitió! ¡Queremos cancelar el ciro! ¡Arriba, no me pitió, compas! ¿Te repites el último, primos, o ya se va al cajón? Ahí está Beto, ahí está el amigo Emilio, nada más que se pongan de acuerdo. ¡Mientras hay que muchachos, vámonos la música! ¡Salud a la señora Villarán y la amiga Escamilla con la canción que me dice en Chacán, la que vamos a tomar son los traidos. Un saludote para la familia Sánchez Villagrán con la canción Múenme el Coyo. La acabamos de tocar, pero esta enseguida, un ratito más, vamos a volverla a tocar, claro que sí. Por eso estamos aquí. Saludos a la gente que se encuentra por allá en Norte de Carolina, la gente de aquí, de Bimitido, saludantes, hasta allá. Un saludo por los de Reymundo y familia Escamilla, Parra con la canción Caminos de Michoacán. La acabamos de tocar todavía. Para ahí está el saludote. Vamos a ver otro saludo. Hermoso papito, saludos. Saludos en especial para Lucero, Luce. Aquí, por Miguel. Vamos a conocer el tema, se llama... Se llama que los unutés, muchachos, vamos. Vamos a conocer el tema, se llama... ¡Gracias! 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 Tieren una pincha prendida que está que lleva a la chingada... ¡Un otro equipo chicharón! ¡No fueいる! Ya veo andaba haciendo chicharrones, ¿verdad? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Cuántas? en este momento se está un poquito mal el tiempo de Derectaparito y este último para Derectaparito saludo en música ¿qué tenemos? ahora, vamos a ver las piezas de México para la familia de Olanti de Olanti, de Olanti, de Olanti Saludos, saludos a Lerardo a Lerardo a Lerardo y a Lerardo y a Lerardo y a Lerardo para ser gustos para ser gustos para todas las chicas guapas ¡Arriba las mujeres! ¡No gritan las mujeres esta tarde! ¡Bueno! Las mujeres que no gritan se parecen a Carmen Salinas ¡Ale, Lerardo! 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 En la roca Lo hiciera comer